En la columna del haber, figurará la noche en que soñamos, la eternidad de aquel querer. Todo pasó hace tanto tiempo, lo nuestro es sumar sueños, ya lo sé. Pero bien vale un sueño como el nuestro, repetirse en la aurora renacer. Y ahí tenemos a Juan José de Melo en La Coruña, España, cantando tan desde el alma, pero lo tenemos aquí en el estudio de Basta de Cháchara para recibirlo y hablar sobre su próximo espectáculo. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Un gusto compartir el espacio. ¿Prefieres cantar parado que sentado? Sí, eso sin duda. Sí, por el diafragma y porque además como que luce más lo que uno pueda hacer. Claro. ¿Canciones de todavía? ¿Así se denomina el espectáculo y el disco? Porque todavía están. Sí, canciones de todavía. ¿Vos sabés que me hizo acordar una canción de despedida de Darno Jans? Yo digo, canciones de todavía y hay una frase que dice de todavía, de todavía, cantando van, pero no, eran canciones de anochecida. Eran canciones de anochecida. De anochecida, que es un temazo. Contanos el espectáculo. Bueno, el espectáculo va en el Auditorio Adela Reta, en la Sala Hugo Balso, el miércoles 16 de agosto a la hora 20. Tiene una duración aproximada de 90 minutos, o sea, termina 21.30. Y es la presentación de un disco, es una especie de dos por uno, te diré, Leo, porque es la presentación de un disco y la grabación de ese disco en vivo. Ah, mirá. Va Gustavo León y vamos a grabar ese recital y del recital vamos a editar un disco en vivo. Tengo el gusto de que participe toda la banda que estuvo grabando conmigo el disco y también artistas invitados que han participado del disco y algunos nuevos. Está Valentina Lozano, que participa del disco, hacemos juntos el Valle Regreso en ese disco Canciones de Todavía. Pero esa noche vamos a hacer otro tema para grabar un tema distinto, obviamente, en el disco en vivo, junto a Valentina. Está César de Salvo, con el que vamos a estrenar un tema que compuse sobre un texto de Rafael Amor, que se llama Renaciente, un aire de tango. Él es un pianista que, bueno, últimamente más conocido por su participación en Sibuple Tango, pero tiene una trayectoria anterior interesante. Está también Richard Ripoll, con el que vamos a hacer algunas canciones ya más folclóricas, más rítmicas y más de final de fiesta, ¿no? En la banda tenemos a Verónica Sanguinetti en piano y voz, a Nelson Silvera, cable, en guitarra y voz, a Facundo Álvarez en bajo, a Javier Montero en percusión y en los coros van a estar Fernando Adrián y Ana María Dacuna. Banda completa, pero cuando vos vas a grabar de repente un disco, como pretenden grabarlo en este recital, ¿hay que hacer tener algunos recaudos especiales o es un concierto como cualquier otro que además después se graba y bueno, de repente se trabaja posteriormente? Bueno, para la gente, quizás sí en lo que tiene que ver con la estética o con lo que es su participación, podrá ser un concierto como otro. Para nosotros no, porque tenemos como dos especies de amplificación, digamos, ¿no? Una que tiene que ver con lo que va a escuchar la gente. Claro. Con el show en vivo en sí. Con el show en vivo en sí, claro, el PA. Y otra con lo que va a quedar registrado en multipistas, ¿no? La idea es no corregir en realidad. La idea es que vaya bastante gente, entonces haya aplausos bastante fuertes también, que se sientan, se va a grabar a la gente también, por separado, ¿no? Hay micrófonos para el público específico, por eso mismo. Pero para la gente, bueno, es un concierto. Claro. Hay gente que aprovecha eso para mandarse un grito de eso desaforado y quedar para la posteridad. Ah, ha pasado. Estoy en el disco. Ha pasado, ha pasado, ha pasado. O si no, viste de aplaudir de una manera particular y como decía la Andricina, a ver si después se reconocen en él. Ahí va, en la grabación. Sí, en la grabación. Juan José, y este disco, ¿verdad? ¿Por qué consideraste que estaría bueno hacerlo también, grabarlo en vivo? Porque como el disco ya prácticamente todos como sencillo han salido en las plataformas digitales y va a salir ese día en plataforma digital completo, pero no alcanzaba un disco para todos los temas que queríamos en realidad proponer y que habíamos venido trabajando. Así que dijimos, bueno, presentamos este disco de estudio y presentamos un disco en vivo con otros temas también. ¿Le divertiste mucho haciéndolo? Sí, sí. Soy muy feliz grabando, ¿sabes? ¿Sí? Aún cuando de repente no tiene la misma impronta o naturalidad que tiene en el toque en vivo, ¿lo disfrutás también? Bueno, pero ¿sabes qué? Yo decidí desde hace un tiempo, desde hace unos cinco años, que quería grabar de una forma un poco diferente, digamos. Entonces, en lugar de grabar como usualmente se hace y veníamos haciendo ya desde hace un tiempo, pista por pista y todo por separado, inclusive a veces sin vernos. ¿Sabes? Venía un músico, dejaba su parte, se iba, vos venías otro día, él no estaba. No se cruzaba ni día. A veces ni eso. Muy profesional y queda muy lindo, pero le faltaba eso que decís vos, ¿no? El calor y el feedback cuando... Que los músicos se tienen en el mismo cuarto. Entonces, los últimos discos los hemos grabado estando todos a la vez. Si bien a veces alguna pista sumamos, corregimos o recibimos el aporte de algún músico que no está aquí, hemos estado para este disco, por ejemplo, participa Gabriel Almeida, que mandó su voz para Canto y Suscribo desde México. Desde Córdoba participa en guitarra Osvaldo Gualdemar Lagos. Entonces, bueno, desde Buenos Aires, Cristaltrío, o sea, hemos tenido aportes variados del exterior, que eso sí, han llegado, los hemos colocado en pistas, pero la banda, la banda que te nombraba hoy, con Verónica, con Nelson, con Facundo, con Javier, con Rogelio González Carvajal en acordeón y voz, eso básicamente grabamos juntos, el hueso de la canción, por decirlo así. Cuando están en vivo más se nota eso también, el hecho de que hayan compartido toda la grabación del disco. Sí, creo que sí, sobre todo cuando, como en nuestro caso, hay unos vínculos de amistad más que de profesionales, digamos, porque hay gente con la que hace muchos años que estamos compartiendo escenario y eso creo que también se nota. ¿Las letras por dónde van de este disco? Bueno, las letras, como siempre, son del amor, del pavo y del hombre. ¿Todavía no está todo dicho? No, o sea, nada es nuevo, pero no está todo dicho. Que parece que se contraponen, pero en realidad son como antinomias pedagógicas. Si rascas un poquito, ves que se complementan, digamos, ¿no? Porque nada es nuevo, de repente en su esencia, o ahí estaba y no lo habíamos visto, y no todo está dicho precisamente por eso. Porque no lo habíamos visto o porque a veces no lo vemos como lo ve otro. Y es necesario también llegar a la mirada del otro para poder hacer juntos algo. ¿Una música o un acorde determinado puede cambiar una letra o una palabra y una letra a su vez influir también en la música? Bueno, mira, a propósito de eso, una vez contesté que para mí la canción es el encuentro en el aire del verso y de la melodía. Pero pienso que el verso tiene su propia musicalidad y uno como que tiene que encontrarla. Por eso pasa que a veces uno va a componer y como que le sale todo junto, el texto y la música. Y otras veces ve el texto de alguien y ya le suena la música, ¿no? Quizá no la misma musicalidad que el autor en ese momento sintió cuando construía los versos, pero sí una que es notoria y que es fuerte. Corregime si me equivoco. Cuando vos estás de repente partiendo desde la música, sí, podés poner un acorde mayor o un acorde menor, ya ahí te va a colocar en determinada atmósfera uno u otro. Si tiene una séptima ya suena diferente. Pero la poesía o tal vez la letra tiene una musicalidad que capaz que el autor no busca. No sé si no busca, ¿sabes? Porque el ordenamiento de las sílabas y la acentuación le da a esa música. Eso sí, pero me parece que uno busca las letras, el significado, y eso viene con una música. No sé, es una percepción totalmente personal, ¿no? De que no es la música buscada. Más allá de que sí, obviamente. Vos elegís una palabra u otra, está claro. Sí, pero tengo para mí, de las lecturas y a la gente que he seguido desde niño, a los poetas les importan mucho los colores, como le pasaba a Rubén Darío con azul y a Machado con los verdes. Y la musicalidad como que va de suyo. A mí lo que siempre me pasa es que si algo es alegre, me suena en mayor. Y si algo es para pensar, lo introspectivo, me va en menor. Y bueno, ahí está que todos los ritmos que se acercan y se proyectan más a la danza, o a las integraciones, o esas canciones de Fogón, cantar una que sepamos todo, bueno, esas son todas en mayor. Esas salen en mayor. Esas salen en mayor. Y las que van para pensar, por ejemplo, nombradas a Darno hoy. Darno, la mayoría de sus temas están en menor, claro. Sí, sí. Era un cantor muy para dentro. Grabamos con Verónica, integrante de la banda que te digo que es pianista y también canta, de despedida de Darno. Bueno, esa es la que yo te decía. Y fue realmente mágico porque es una canción hermosísima. Y además es un guay, ¿no? Él pocas veces incursionó en la música folclórica, salvo en milongas, en una forma así tan notoria como en de despedida con ese guay, ¿no? Juan José, entonces, ¿cuándo, dónde y en qué horario vas? Repetimos. Sí, viste que nos fuimos por las ramas, pero bueno. No, nunca nos fuimos por las ramas. Es todo lo mismo. El próximo miércoles, 16 de agosto, a la hora 20, en el Auditorio Adela Reta, Sala Hugo Balso, aquí en Montevideo. Las entradas están a la venta en Ticantel, en Habitat, en Redpagos y, lógicamente, en Boletería de la Sala. En la Boletería de la Sala. Genial, Juan José, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un gusto conversar contigo. Y aprender un montón también en esta conversación. Muchas gracias.